voy a hacer stuff mushrooms ya los limpie y es que saqué esto de aquí todo esto lo voy a picar y lo voy a poner aquí aquí voy a poner aceite de olivo después de picar esto de abajo del hongo o más o champinones que le llaman ahora voy a picar cilantro pueden usar a parte y se gustan también pero a mí me gusta el cilantro me gusta más el sabor y ahora de este pan le voy a sacar todo lo de aquí voy a picar muy bien y luego lo voy a poner aquí también pueden usar cualquier pan que tengan pero si tienen este bolillo y que le puedan sacar todo lo de adentro y picarlo bien sabe mucho mejor miren ahora este pan lo voy a poner aquí también ahora ya piqué ajo también el ajo se lo voy a incluir aquí pueden usar cuanto ajo quieran a mí me gusta mucho el ajo así es que yo le pongo mucho ajo ahora le voy a rayar queso también aquí el parmigiano que es italiano he usado lo he hecho hasta con queso cotija si gustan también pero ahorita voy a rayarle de este y así es como se ve y una más ahora lo voy a revolver todito pero primero le voy a poner aceite de oliva cuanto aceite quieran yo uso este de casco pero del que tengan está bien así es como se ve no se les voy a olvidar incluirle sal y pimienta al gusto no se vayan a olvidar que el queso es salado así es que no le vayan a poner mucha sal no se vayan a pasar pero poquita sal está bien lo revuelves muy bien ahora aquí ya los tengo listos estos los voy a poner un aceite de oliva arriba así ya les puse abajo también y ahora voy a empezar a llenarlos con lo que le con lo que revolvió aquí y ahora en el pan que me que le saqué las boronas miren nada más le terminé de poner todo le puse mantequilla los voy a poner en el horno en el oven por 400 para por 25 minutos a 400 por 25 minutos y luego les enseño el resultado y no más que deliciosos terminan de cocinar mis stuff mushrooms mis hongos en el horno estoy haciendo tilapia los estoy friendo en aceite de olivo con mantequilla miren nada más que ricas se ven para que les quede así doraditas yo nada más las volteo dos veces nada más tienen nada más que ricas y así es como quedaron y nada más después de 25 minutos a 400 en el horno y nada más deliciosos ahora los voy a acompañar con la tilapia y con un puré de papa 15 y así quedó mi plato la tilapia los mushrooms y el mashed potatoes puré de papa los hongos y pescado adiós qué eh qué qué